Bueno, buenas tardes. Estamos en la Universidad Tecnológica Latinoamericana de Línea, UTEL. Tenemos a cuatro de los graduados. Estamos aquí para festejarlos. Mañana ya es su graduación, tanto la parte académica como el UTEL, ¿no?, para festejarlos. Entonces, voy a pedirles y cada uno puede presentarse en nombre de los que son y cuál es su cámara. Tenemos aquí a Martín. Yo soy Martín, estudié maestría en Administración de Negocios y soy de aquí del DF de Andaluzano. Buenas tardes, soy Patricia Ramírez Zapata, estudié en el director de geografía. Soy del sur de la ciudad, de Jolio de Arno, y estoy para su país. Buenas tardes, mi nombre es María Ilda Jiménez Juárez, estudié en la maestría en Educación y Docencia. Vengo desde la sala. Mi nombre es Carla de la Cruz, estuve en Administración de Recursos Humanos y vivo en el estado de México. Hay una pregunta. Normalmente las personas que están interesadas en entrar en línea, como es una modalidad nueva. Normalmente muchas universidades ofrecen carreras que están en un porcentaje en línea y en otro porcentaje presencial, pero 100% en línea a veces es complicado pensar cómo se gestiona el tiempo, cómo gestionan su vida, sus labores diarias, ya sea que trabajen, que tengan familia, que no descubren esa parte de ustedes. ¿Cómo cambió sus vidas el estudiar en un hotel? Yo pienso que lo más importante es la organización. O sea, yo soy casada, tengo dos hijos, de momento también esposo. Entonces sí, yo creo que parte del éxito es también de la familia, porque ellos contribuyen a que uno se realice en tus sueños. Claro, sí. Me imagino que tuviste una conversación antes con tu familia de estoy interesada en estudiar, voy a seguirme preparando, apóyeme con el tiempo, con los hijos. Sí, mis hijos ya son adultos. Tengo un hijo de 28 años y una hija de 24 años. Los dos son universitarios, ya se crecieron. Y sí, ellos colaboraron muchísimo conmigo, me apoyaron en todo momento. Igual mi esposo también es arquitecto, me apoyé en todo momento para que yo continuara. Yo ya tengo otras carreras y esta es una de las terceras carreras. Bien. Vamos por mal. A mal. Claro que sí. Después yo trabajo en una secundaria, soy directa en una secundaria, entonces complemento la educación de todos los alumnos y de todas las generaciones que vienen. Claro. Bueno, yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Educación y la verdad que día yo estudié en la maestría. Estoy maravillada con la universidad. Siempre escribía yo mis correos y decía, ay, ya no soy universitaria. La verdad estoy muy sorprendida. Usted es una universidad que su calidad humana me sorprendió. Incluso recomendé a amigas y ya se inserjeron. Ya también terminaron en este junio. Entonces me pareció una excelente universidad. La verdad que yo la recomiendo a todos mis compañeros. Usted es diferente. No es, hasta pareciera comercial, pero en verdad no me dice nada. Le digo, no, es que mi universidad es única. Sí, yo en verdad no la recomiendo a nada. Sí, me gusta mucho. Y es cuestión de organizarse. Y cuando ustedes pensaron en que iban a estudiar algo en línea, no les dijeron que era como descabellado, si era válido. No se preguntaron si era posible graduarse de una modalidad tan nueva o tan diferente. Sí, de hecho yo me dijeron que es muy incorporada, la C, que van a observar ya su materia. Le digo, sí, yo investigué y todo. Le digo, sí, de hecho, cuando hablé por teléfono, me dijeron que me asesoraron para poder escribir. Me dijeron, sí, es así. O sea, me dieron toda la información. ¿Para ti cómo fue capaz? Yo fui un poco más aventado. Yo ya había llevado dos clases en línea en la universidad, pero una en otras clases nada más. Entonces, vi la modalidad y a mí me convenía mucho porque se ponen un negocio. Entonces, por eso la maestría de administración del negocio porque no sabíamos nada de cómo administrar una empresa. Y pues por lo mismo el negocio tenía a veces juntas a una hora, juntas a otra hora. Estaba dando clases también en otra universidad y pues también dependía mucho del horario de las clases. Entonces, mi horario era un relajo. No me podía meter a una modalidad presencial. Entonces, yo vi que estaba en la oportunidad del hotel y dije, ah, pues me funciona. Es un tiempo un poco más corto que otras maestrías. Es en línea, me puedo estar muy bien para organizar mis tiempos. También tenía yo pensado que a lo mejor vivir en otro país. Ya no se hizo, pero si lo hubiera hecho, hubiera podido seguir estudiando. Entonces, como que todo se dominó para que yo me pudiera meter. Fue como muy lo que estaba necesitando en ese momento. Y pues no hubo preguntas de parte de mi familia, nada de mí. Va a ser en línea y te la van a validar. Hasta ya, cuando ya iba a terminar, me empezaron a preguntar de, oye, ¿y si es en serio? Y me empezaron a preocupar porque yo ya estaba en la maestría. Pero, pues no, ya después pidiendo la información y todo. Y sí, comparto contigo, es como que uno espera de una universidad de líneas y como años. Líneas. Cualquier cosa. Pero no, al contrario, es como muy buen nivel. Siempre está al pendiente de mí. De hecho, creo que es mejor nivel que en las universidades presenciales. Si se las recomienda. Cualquier pregunta. Y algo que me gustó fue la calidez humana. ¿Cuántas veces uno tenía dudas o quería, daba su teléfono o daba su mensaje? La respuesta es, o sea, la ayuda es al momento. Si no te dicen para mañana, no. O sea, ese momento la ayuda es, uno se siente extremadamente apoya. Sí, es una de las partes difíciles, ¿no? Que en la presencial el maestro está ahí para cualquier duda, los compañeros. Y aquí hay que organizarse distinto, ¿no? Todo es, bueno, en el chat, o en los foros, o por correo, o por teléfono. Pero entonces ustedes nunca sintieron que no había alguien acompañándolos, ¿no? Que sí estaban, que cualquier cosa estaba el tutor, ¿no? Que esa es la figura que siempre está acompañándolos en lo que necesita. ¿Qué tan difícil fue adaptarse a la tecnología o al aula para ustedes? Pues en el principio sí me complicó. Bueno, me complicó porque como la verdad es que todo está en su casa, entonces no tengo computadora. Entonces dije, ay, no, me meto, ¿dónde me meto? Entonces para ir a un café internet, entonces ahí se metí a un café internet, ahí estuve, hablé por teléfono también y pues ya me fui dando las indicaciones de cómo meterme y después fue demasiado fácil, ¿no? Muy, muy sencillo para meterse en la obra, en carnavecando, todo esto fue demasiado fácil. Entonces no necesitas tener como un equipo especial en tu casa, no necesitas alguna computadora específica, en vez de un café internet, pues. Otra de las preguntas que tengo es, ¿cuánto tardó para ustedes o cuánto tarda la parte de la titulación? ¿Ya les pagaba el título? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué les dijeron en este aspecto? Lo único que nos pidieron, en mi caso, yo creo que con todas, las fotografías y el faro, y entonces ya la universidad, realmente todo. De hecho, esa fue la, así como el truco que les dijeron, porque uno se titula automáticamente. Entonces, la verdad, eso de una, de elaborar trabajos, aparte de mucho tiempo, muy, muy costoso, pues, es preocupante, porque, aparte de todas las ocupaciones que ya de por sí tienen uno, inherentes, y dedicar otra vez como la licenciatura, un tiempo para hacer a que se proyecte el problema, y que se visión con asesores y todo eso, no, creo que nunca me han visto, ya, porque. Entonces, desde que yo hice el primer contacto, y se fue en internet, con Chana, y Rocio Plasencia, que fue la que me contestó, ya me contactó inmediatamente, y lo primero que le pregunté fue eso, y se titula automáticamente, o hay que hacer en el mundo, terminando tus estudios, usted titula con una escucha, sí, sí, ya, y lo otro que me parece súper bien. ¿En cuánto tiempo, cuánto tiempo duró, entonces, ya vas a hacer la maestría, igual en su caso, y cuánto duró su licenciatura, desde cuándo empezaron a estudiar? Hace tres años, lo que pasa es que me dio a revalidar unas materias, porque usted tenía previos, entonces, esa es una de las ventajas, que cuando yo leí informes, me preguntaba si tenía los estudios, y él decía que sí, entonces, desde ese momento me dijeron que podría preparar algunas materias, que se termine con que antes, y muchos, yo, bueno, la maestría dura un año y cuatro meses, que fue una de las cosas que me interesó, que era más corta que otras, y yo me tardé un mesecito más, porque, ahí, pues puse una materia que tenía mucho trabajo en ese momento, pero terminé recién en mayo, empezando mayo, y, pues, la parte de la titulación que dices, ahí sí hubo un poco de estrés, porque las licenciaturas ya todas estaban aprobadas con la CED, y las maestrías no, entonces, yo así, ¿y qué va a pasar a ver si no las aprueban, y demás?, ya me comuniqué, y me dijeron, no, no te preocupes, si las aprueban, y, de este, ¿para qué coste que las van a aprobar?, pues, ya están todas las licenciaturas que proban, y, bueno, y ya me esperé un mes más, algo así, y ya llego a pensar que, ya estaba todo correcto, entonces, me da hasta más confianza para los que vayan a entrar ahora, porque ya está el registro con la CED. Creo que hay algunas otras preguntas del otro lado de interesados, voy a, voy a meterme a revisarlas, porque tenemos a otras personas también conectadas en Hangout, y nos gustaría mucho moderar esta parte de, de preguntas, ¿no?, que ellos directamente puedan preguntarles a ustedes, eh, alguna otra duda que tengan, en esta parte fue más como de introducción, pero, bueno, vamos a tratar de hacerlo más dinámico, ¿no? Bueno, tenemos aquí una pregunta de Claudia Vega, que dice, muchos dinosaurios, entre comillas, piensan que la educación en línea es eficiente, o no vale la pena contratar a un egresado de este estilo de estudio, sobre todo en México, ¿qué respondes a un reclutador, elitista o discriminador, o les ha tocado esta experiencia? Yo tuve la experiencia de estudiar también un diplomado en la Universidad de la Universidad Americana, y hasta el momento no he tenido ningún problema en vivir en muchos años, porque estudiaste también en línea un diplomado en innovación de la Universidad de la Universidad, y jamás me has dicho, hacer una cuestión de, por qué es que tú ha en línea, o sea no, o sea no, digo que la educación, si estás bien preparado o sea en línea o sea presencial, yo porque los conocimientos son los que bailan. Sí, igual ahora ya todo es en línea, entonces, mejor que hayas estudiado así porque estás acostumbrado a trabajar así. Bueno, yo creo que para un reclutador es importante. Sí, claro, también habla de qué calidad de reclutador es la persona que no está a la vanguardia o que no tiene tan presente que la tecnología es una parte importante. Y como dicen ustedes, además de los conocimientos que adquieren en su carrera en específico, también tienen la habilidad de trabajar con la tecnología, ya que mandan sus tareas, todo es por medio de la plataforma, utilizan chats, gangouts o, bueno, en este caso, Gmail para algunas herramientas que tienen, ¿no? Igual por ahí a lo mejor, si te tocó una entrevista con un reclutador, ahora sí, está bueno. Pues en primer lugar, yo creo que cuando ve tu currículum, no ve, o sea, ahí no dice si fue en línea o no. Entonces es como una primera forma de romper el perjuicio, ¿no? Si yo estoy aquí en la entrevista y me llamaste, es por algo, ¿no? Claro. Este, antes no te había interesado, si no, ¿no? Y si fue en línea yo creo que tienes este plus de, pues ahora todo está basado en la tecnología. Entonces, me convengo como empleado porque tengo la parte de la educación y aparte la parte del trabajo en redes y demás. Yo creo que ya se lo maneja ahí. Yo creo que el beneficio se da siempre cuando tú lo veas, ¿no? O sea, lo beneficio van a ser siempre. Que tú estés preparado y que estantes adelante. Yo creo que es beneficio para ti, bueno, va a necesitar tu gestión para ti y para todos los demás, conforme lo quieran ver. Pero siempre el beneficiado en todo momento por los conocimientos y por la experiencia que tú nos entiendes de esto. Yo creo que hay muchos beneficios. Estudiar en línea, hay muchas personas que no tienen acceso a la educación y actualmente la tecnología pues ha trascendido y llegan a los lugares donde no nos imaginamos. Entonces, esas personas que no tienen una oportunidad, por ejemplo, de venir a México, estudiar una carrera, una maestría, un doctorado, pues ya las escuelas a través del internet llegan hasta los municipios. Yo actualmente pienso que ya no hay pretexto por estudiar. Ya nada más, si somos caucos, no nos superamos. Pero la educación, por ejemplo, el hotel está accesible, tiene uno todo absolutamente. Y los beneficios, más que uno es que no se despegando de las actividades normales, del trabajo, de la familia, de fines de semana, de convivencias. Uno lo puede siempre y cuando, claro, se fomenta el auto-prendizaje. Y si uno empieza a encauzarse en ese ritmo, al contrario, a lo mejor es trabajar ya bajo unas medias y unos disuelos, ¿no? Que uno tiene y realizarlos. Como ahora, hace un año, yo pensé, uh, ¿de quién es el gallo de la mentira? No, 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 no. Pero también es preparar, sacar un de hecho. Entonces, ¿cómo organizaban su día a día? Muchas personas creen que a dos horas a la semana es suficiente para estudiar. ¿Cuántas horas ustedes requerían a la semana o cómo organizaban su día a día, de lunes a domingo, para estudiar lo que estudiaban? Bueno, respecto a la pregunta anterior de los beneficios, yo creo que ese es el principal beneficio que uno puede organizar su tiempo por la comoda. Y en mi caso, yo tenía, cada semana era diferente para mí. Entonces, a veces, lunes y martes leía los casos, el miércoles trabajaba un poco en ellos, el jueves no podía, el viernes tampoco, y el fin de semana los terminaba, mandaba mis avances, participaba en los foros cuando tenía tiempo. A veces iba en el metro leyendo, dependía mucho de la semana, porque mis horarios variaban muchísimo. Y es una ventaja el hecho de que sea en línea, porque en cualquier lado tienes acceso a internet, más o menos. Entonces, ya yo podía traer mi celular, apuntes o los libros o cosas así, y así iros leyendo en el traslado. Y, pues, podía como administrar mejor el tiempo de trabajo. Y sí, no es cosa de dos horas a la semana, así que hay que dedicarle bastante. Porque es cierto que no hay una clase donde vas y te sientas dos horas, pero en lugar de eso hay que estar leyendo, hay que estar checando en internet cosas, hay que estar con los libros, hay que estar con los casos. Checando más información. Así es. Y sí, es como muy de complementarlo con otras informaciones. Entonces, hay que ponerle muchos de nosotros mismos para investigarlo. Y que eso sería como lo complicado al compararlo con una clase donde vas y te sientas y te dan la información. Hay que investigar más. Sí, digamos que recae no solo del profesor la parte del aprendizaje o de transmitir el conocimiento, sino de ustedes. O sea, es mucho más... Digamos que también está la responsabilidad de ustedes de lo que dicen seguir investigando, de ampliar esta parte, de enfocarlo mucho más a donde quieran llegar, ¿no? O sea, es hasta incluso si quiero investigar mucho más del tema, yo ahondo en él mediante investigación de otros datos, ¿no? O buscar nuevos recursos. Sí, y siento que sirve mucho el apoyo que tienen de la biblioteca en línea. Porque, ajá, es una maravilla. Porque nada más pones el tema y sabes un montón de libros que puedes consultar, te vas directo a la página que quieres, ya tienes ahí la información. Hasta lo puedes citar automáticamente. Eso está muy bien. Entonces, la verdad es que se ayuda mucho. No, claro, por supuesto. Y pues es como una manera de complementar, como decíamos. O sea, ya no te quedas nada más con lo que leíste de restos de la telemateria, sino todos los libros que hay al respecto y que al final es ahí donde terminas aprendiendo. Ok. Bueno, vamos a ver. Hay otra parte de... ¿Cómo funciona? Es decir, ustedes, ¿por dónde nos conocieron? ¿Cómo nos contactaron? ¿Cuál fue su primer contacto con tu tema? Bueno, yo estaba buscando un trabajo. Sí, 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 sí. Buscando un trabajo, exactamente, en la página. ¿Por qué? Y ahí venían. Y ahí decía, pues, estudié ahí, ya está. Entonces, pues, estudié en línea. Y ya me metí a la página, empecé a navegar, empecé a ver qué carreras tenía, cómo era. Y entonces, pues, bueno, también metí toda la información por este programa. Y también fue por contactar. Entonces, me dijeron, no, no hay problema. Pero yo dije, no, pues, mejor empiezo para enero. Y yo empecé en diciembre. Ok. Y dijeron, no, es que, mira, puedes tener esta modalidad, estamos así, puedes tener estos beneficios. Y yo dije, bueno, vamos, tengo trabajo. Pero yo me vi. Y así también, ya terminé, ya tengo trabajo. Y ya nos dejó ya punto de graduarlos. Y en mi caso, yo ya tenía la urgencia de estudiar una maestría. Por el trabajo en el que me desempeñó, es como por estudios, y que si en demás estudios que era, uno compulsa. Entonces, es por puntajes que no podés atender a ese esfuerzo, pretender. Entonces, ya lo que era una maestría, y estaba yo viendo en la sala, no, yo no quiero ir diario, porque ya les di el diario, están muy caras. Y la verdad, salir del trabajo, irse otra vez a la escuela. Y no salir de la escuela en la escuela. Entonces, dice, voy a estudiar en línea. Y empecé a buscar maestría en educación. Yo le puse ahí a buscar maestría en educación. Y me apareció usted. Entonces, aparece el chat en línea. Ah, y me aparece el chat en línea. Entonces, ya lo que hice fue ingresar mi teléfono, mi correo, e inmediatamente me quedé así con una escuadra, porque tres minutos, cuatro, y me contactaron, Rocio Plárez, ya que luego ya nos hicimos amigas con el correo. Y le decía yo, le hice todas las preguntas que yo tenía. La titulación, la duración, el costo. La verdad, Luterno me dio una beca muy, muy buena. Y por eso estoy muy agradecida con la universidad. Es una universidad que aparte nos apoya para superarnos. No nada más es, quiero alumnos, por mayor paguen tanto. No sé, se preocupa por mantenernos motivados mediante el apoyo también económico de las becas. Entonces, pienso que eso, al final de todas mis preguntas, porque me traté como lo estoy hablando como media hora o más, casi confesando la de las preguntas acerca de la universidad, y que si no era patito, si existía. No, no, no. Sí, es un gran, porque uno allá, en los pueblos, digamos, y la ciudad es muy diferente. Claro. No ha venido uno a ver la universidad, y mucha gente, desgraciadamente, a veces nos dejamos llevar por lo que dicen los granos. Ten cuidado, que vas a animar, que no nos tapar, estás segura. ¿Es su primera vez aquí en las instalaciones de hotel? Sí. ¿En las oficinas? ¿En todo? Sí, en todo. Yo no. Y así, entonces me convencí y dije, no, no, pues después sí tú y yo vamos. A estudiarse de hecho. Perfecto. ¿Y cómo ven ahorita los que son primera vez, se imaginaban que fueran tan grandes las instalaciones? Bueno, no sé si han tenido oportunidad de visitarlas, en un momento más lo van a hacer, pero, pues, ¿qué opinan, no? De que estamos físicamente en un espacio tan grande, que somos muchos los que estamos atrás apoyando el proyecto. Digo, yo creo que fue la primera. Cuando yo llegué, la primera vez dije, wow, súper grande, tiene el espacio suficiente, yo creo que caben muchísimos adultos, caben todos, si es una universidad muy grande, yo creo que no le vi de nada a ninguna universidad. Yo creo que tiene el espacio adecuado para que fuera también una universidad a la mejor semipresencial. Sí, yo creo que muchos, al pensar en que es en líneas, nos imaginamos que es como un colcet, o sea, la gente así con una computadora, y eso es todo. La verdad es que no, y, bueno, yo que trabajo en animación digital, llegué y vi el diseño de las paredes, y dije, ¿está padre? ¿Qué trabajaba aquí? Yo tengo una foto logra, asumí logra mi familia, vean, y es la universidad. Sí, hasta tu hogar ha de venir más seguido. Sí, claro, aparte es muy distinto incluso el área, que es una zona más industrial, cuando es grande, ya cambia completamente todos los que estamos trabajando aquí, como dices, las instalaciones, los viniles, sí tenemos como un ambiente mucho más cálido, ¿no? ahora es tan industriado. Sí. No, y a ver los hoteles así, la verdad es un cambio drástico, ¿no? Porque ya vivimos una época así como, de agresión de, cuídense todos, entonces, entrar y ver los hoteles así tan amables, tan cálidos, bueno, si uno que está en su casa de uno, incluso aquí estamos hablando de esparpadeo, yo no me atrevo, bueno, me atrevo, pero, no, muy lindos todos, de verdad, felicidades a la universidad, y a todos y cada uno de los que la conforman, yo a lo personal estoy encantada, y ya terminé mi maquilla, y le dije a José, promuevan en los tolados, por favor, hay un derechito, pero sí, muchas gracias por todo lo que está haciendo. Vamos a hacer otra ronda de presentarnos, por los que se agregaron un poco más tarde, nada más quiero decir su nombre nuevamente, y que cada uno estudiaba. Pues yo soy Martín Pulse, y estudié la maestría en Administración de Negocios. Patricia Pagra, estudié en Instituto de Terapología. María Itán Sincuente de Párez, la maestría en Educación y Inocencia. Parla de la Cruz, la licenciatura en Administración de Recursos Humanos. Si tuvieran ustedes que recomendar el modelo educativo, porque bueno, además es distinto, no es un modelo, como decíamos, la misma educación en línea lo hace diferente, pero este modelo mucho más enfocado precisamente a personas que tienen poco tiempo, que trabajan, que tienen familias. Si tuvieran que recomendarlo, ¿cómo lo harían? ¿Y cuál sería, de todos estos atributos que ya vimos, de flexibilidad, de horarios, de la atención de los autores, ¿qué sería lo que ustedes recomendarían específicamente? Es que yo, bueno, yo haría como un comercial, estudia a lo que quieras, donde quieras, vete de viaje y no quiera tus estudios, y además, prepárate para ganar más dinero, o sea, es como un paquete completo de todo. ¿Sí sientes que con tus estudios, o ahora que te graduaste, sí tuvo un salto tu vida en cuanto a, no solo profesionalmente, y a los conocimientos que adquiriste, pero, sino también en tu calidad de vida, en tu trabajo, en lo que ganas, por ejemplo. Sí, definitivamente, porque yo, cuando empecé la maestría, estaba como tú, sin trabajo, y, y como que no lo piensas, me vas a decir, ay, voy a estar pagando, sin trabajo, para hacer una maestría, y, pues dices, bueno, me llega a eso, consigue un trabajo, y, y ya el tenerlo que pagar, me presiona para conseguirlo, también. Entonces, y, y además, te ayuda a conseguir un mejor trabajo, es decir, estoy haciendo, y puedo ir a las entrevistas, porque le estoy haciendo en línea, y tengo el 100% de mi tiempo, para trabajar, y también eso es como un plus. Y, en mi caso, empecé a dar clases, y a la par, empecé un negocio, que por eso, la maestría, en negocios. Y sí, definitivamente, yo no sabía nada, de cómo poner una empresa, y todo lo que aprendí, me fue ayudando, de hecho, cada clase que iba yo bajo, iba implementando cosas, que ahorita, ya estamos funcionando muchísimo mejor, ya somos más, una empresa, de verdad, y sí, fue gracias a, todo lo que aprendí aquí, y sí, ya estoy ganando más también. ¿Qué tipo de empresa es, podemos hacer? Sí, es una empresa de animación digital, hacemos diseño gráfico, hacemos animación de 3D, hacemos spots animados, también algo de grabación, de videojuegos también, todo ese tipo de cosas. Sí, también por eso fue fácil adaptar. Bueno, a mí la verdad, si yo tuviera que recomendar a la universidad, yo diría, inscríbanse todo mundo, todo México, porque la duración de la universidad es muy breve, la verdad es muy breve, los conocimientos, las materias que nos dan, están muy actualizadas, ahorita, por ejemplo, y en todo el país, estamos viendo el problema de los maestros, de la evaluación docente, nosotros llevamos la materia, y justito, lo que nos dieron en la materia, para subir las evidencias a los maestros, para prepararse para la evaluación, se está aplicando, entonces mis compañeras, que son maestras, una amiga mía, llegó a la materia, y dice, oye, es que es lo mismo, que nosotros tenemos que estudiar, se lo ha aplicado exactamente, para poder subir sus evidencias, a la plataforma de evaluación docente, entonces, la duración de la maestría, las materias que nos dan, la flexibilidad de horario, todo, todo, son características muy positivas, para que uno pueda estudiar, y aparte, que si uno tiene dudas, en cualquier materia, en cualquier caso, todos están dispuestos, para ayudarnos, maestros, tutores, personal y administrativos, entonces, todos, yo me guía, se queman la cabeza, por teléfono, espérame un ratito, déjame, te remito, o sea, buscan aquí la solución, no nos dejan el problema, y yo me traigo, y cuando nos contactaban, yo decía, ya es le rica y poderosa, no, pues ya, no, y también hay que mencionar eso, que uno pensaría que es en línea, y nada más, de contacto, pero todas las semanas, te están llamando, y cómo va, si hay algún problema, o también para hacer los exámenes, cuando en mi caso, tú estás metiendo los exámenes, o ahí sabes que ya, cuando en el practice exámenes, ya estás preparada, tienes alguna duda, algún problema, que tengas en alguna materia, o cualquier cosa, también lo podrían hacer, vía telefónica, entonces, eso es lo que sepa de eso. El primer día, que a mí me llamó, Inchel, de la Vega, que era mi cultura, y dice, sí, soy Inchel de la Vega, soy fumentora, y me pensó, Inchel, ¿qué más para ti no puedo? No, yo me quería así, yo, ¿qué? ¿qué tal? Y ya me explicó, no, es un acompañamiento, la verdad, sí me quedé sorprendida, dice, wow, y sí se lo dije, estoy muy sorprendida, con la amabilidad, con esto, que estén monitoreando, el día con día, y que estén tenientes de ti, bueno, ni en la presencial, ahí se olvidan de nosotros, ¿existe el alumno? Ah, no, ya no existe, y en realidad, si vamos a la cuestión de mantenernos en el estudio, en una presencial, tenemos 50 en el grupo, y al final también podemos salir 12 o 14, o sea, muchos desertan, y tienen las mismas características en línea, si uno se mantiene responsable, como uno quiere, así en vemos 100, si nos mantenemos, vamos a salir, lo que sea, es cuestión de uno presencial o en línea, la meta está en uno, decir lo que uno quiere lograr. Sería un seguimiento académico, muy estrecho entre la consejera con nosotros, un seguimiento, cada semana nos hablaban, y nos decían, yo con este tipo, a la consejera, digo, es increíble, que aunque no conoces a una persona, tal solo, como a mandar por teléfono con ella, siempre la calidez, y el acompañamiento, o sea, yo ahorita lo que no me dice, voy a hablar por teléfono, oye, por favor, te quiero conocer, por favor, o sea, era esa necesidad de conocerla, porque tuvimos un acompañamiento, o sea, toda la carrera, y ves, el gran apoyo que tiene, dices, por favor, la tengo que conocer, sí, o sea, no hay que otro camino, las que es, no, y luego cuando ya vino lo de la graduación, yo y toda mi familia nos quedamos sorprendidos, van a entrar a todos los alumnos, a usted, por avión, o por, mierda, por marco, donde ya que lo, nos van a tener ahí. Hay compañeros, incluso, tenemos uno que viene de Canadá, hay otros países, y bueno, también es, es una forma de que conozcan, como dicen a sus tutores, que se vean, igual por el tiempo, o lo que ha generado, de su día a día, es difícil, nada más se conocen por chat, o por teléfono, entre ustedes, incluso compañeros, de, de la carrera, y bueno, ahorita es, para festejarlos, y para que puedan conocerse, ahora sí, hacer estos lazos, más atrañables, y, bueno, obviamente, cualquier graduación, es fiesta, y bueno, espero que, que mañana lo disfruten mucho, qué expectativas tienen, para, para el forum, mañana, si saben dónde va a ser, ya lo conocen, es un gran lugar, yo no lo conocen, no lo conocen, yo sigo, porque voy a estar ahí, digo que es, es un gran lugar, yo creo que todos nosotros, por el esfuerzo, que hicimos, de esta gente, de haber estudiado, porque no es fácil, trabajar y estudiar, no es fácil, entonces, ser mamá, tener dos hijos, esposo, casa y demás, yo creo que no es fácil, digo que estudiar en línea, lo importante es, fijarse un objetivo, cuál es mi objetivo, terminar la carrera, y, si tú no, y pues, terminar una carrera en línea, digo que es, con todo, o sea, tú ves el momento, y el espacio, para poder dedicar, a tus estudios, yo, así lo hacía, y los fines de semana, a hablar tarde o noche, ya, mirándole a la madrugada, le decía, chicos, bueno, te voy a reclutar, decirle que voy a hacer mis cosas, mis tareas, voy a estudiar, entonces, era mi momento, era mi momento, mi espacio, para mi crecimiento profesional, entonces, ellos ya sabían, cuál era mi crecimiento. Es a mi madre, ¿verdad? Sí, así es. ¿Ustedes estudiarían, en el caso de licenciatura, una maestría más en línea, o estudiarían, ¿cómo es el doctorado? Yo no quiero. La ventre, sí, la ventre, por la ventre, por supuesto que sí. Bueno, pues, les agradezco muchísimo su tiempo, de verdad, es un placer tenernos aquí, esperemos que disfruten mucho, que conozcan a los estudiantes, tutores, tutoras, que festejen, porque, bueno, en un tele estamos ahorita, vestidos de fiesta, y de nada para ustedes, los vamos a tratar de la mejor forma, y que mañana será un gran día para ustedes, y para su familia, que también nos acompaña. Muchas gracias, y bueno, un saludo a todos los que estuvieron, en la denuncia, en el camión. Gracias, ustedes. Gracias, ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.